Hace ya un tiempo que conseguí esta figura de Kid Nova y la verdad es que se me hace una excelente figura en tanto articulación, esculpido, pintura creo que si la hace justicia al de los cómics, pero hay un pequeño problema y es que tiene las piernas rotas, así que hoy me acompañarás a repararlas y también ya desde hace tiempo tengo esta figura de Van Zastro de 2017 también se me hace una muy buena figura, pero la verdad es que la tengo ahí empolvándose por lo que le quitaremos algunas partes para reparar a nuestro Nova lo que yo necesito de esta figura es quitarle los pines que con una secadora de pelo o agua hirviendo se los pueden quitar si eres menor de edad por favor pide la ayuda a tus papás después de esto lo que sigue es ponerle el pin a nuestra figura pondremos el pin a nuestra figura con ayuda de unas pinzas yo en este caso lo hice de corte pero te recomiendo hacerlo con pinzas de punta y el último paso es pintarlo por cierto te dejo una parte 2 chiquita en los comentarios, te agradecería si lo vieras nos vemos, chau